Y por la fecha FIFA, Atlético Tucumán tuvo jornada libre, fin de semana sin partido, pero con mucho entrenamiento. Facundo Saba está diagramando la estrategia para el viernes venidero, cuando el decano deba visitar a River. Esto dijo el técnico decano acerca de la campaña del presente y sobre todo de sus jugadores. Son jugadores valientes, son jugadores que les gusta ganar, son muy competitivos. Lo vivo el día a día y me siento muy contento y orgulloso de estar dirigiéndolos. También reconozco y valoro mucho el esfuerzo que hacen los dirigentes por darnos a nosotros todas las cosas que nosotros pedimos para querer mejorar al jugador, al equipo, tanto sea a nivel de cancha, a nivel de estructura del club. Estamos creciendo mucho, es un club que está creciendo mucho. Se está haciendo un trabajo muy bueno en todos los aspectos. Y eso también trayendo jugadores que necesitábamos, armando un equipo competitivo, no solo en los partidos, sino en la semana. Así que bueno, estamos contentos con todo lo que estamos viviendo, pero como siempre esto es fútbol. Y hay que tener los pies bien sobre la tierra. Y seguir trabajando como lo íbamos haciendo, con el mismo sacrificio, humildad. Y ganas de seguir creciendo, mejorando, siendo mejores como equipo, individualmente, en todo aspecto. Así que en ese camino estamos. Y bueno, pensar en ir a la cancha arriba y a ganar, como hemos hecho en todas las canchas donde hemos ido, desde el primer minuto, entregando todo como también lo hacemos. Así que nada, y nos prepararemos para eso.